La gastronomía, las cocinas locales en Colombia se está quedando sin quien cuente sus historias. Es que a mí me llama mucho la atención que ya prácticamente en todos los lugares del país quienes nos atienden son amigos venezolanos. Muy bueno que les demos las oportunidades, pero muy malo por parte de los empresarios y de los chefs que no le estén enseñando a estos muchachos que cuando van a la mesa deberían contar las historias de los platos, saber cuáles son los condimentos, cuáles elementos de la naturaleza se están teniendo en cuenta, cuál es la tradición. Entonces uno pregunta cualquier cosa y nadie le sabe contestar nada. Y yo por lo menos pienso que la cocina sin oralidad pierde un gran sentido. Porque es que no es solamente ver lo que hay en el plato, incluso la estética del plato. Hay que saber sobre el plato. Hay que saber por qué un plato se constituye en el referente de ese restaurante o por qué un condimento X es el que marca la cocina de un lugar, de una parte, de una ciudad, de un municipio. Yo creo que nos hace mucha falta la preparación de los jóvenes o de las personas que van a atender en la mesa. Y hay que enseñarles tres cosas. ¿De dónde vienen esos platos? ¿Cuál es la tradición que en ellos se está expresando? ¿Cuáles son los condimentos que allí se usan? ¿Por qué se mezclan de esa manera y cómo deben consumirse? Todas esas cosas son muy importantes si usted quiere que su plato, que su restaurante, que su marca, digamos, personal como chef salgan adelante.